hey hola chuchicas bienvenidos a oxygen not included muy bien gente hoy les traigo el comienzo de la guía de inicio de oxygen not included ya tengo una guía de inicio que empecé hace muchísimo tiempo que es una de las guías más vistas por lo menos en mi canal pero voy a traer una nueva para empezar y obviamente seguir con la guía ya que el anterior no se terminó de concluir pero por lo menos se hicieron los pasos principales como para jugar al juego en sí en esta guía voy a intentar concluirla desde el punto cero al punto máximo decir vamos a ver todo el juego vamos a explicar todas las cosas que hayan y que tengamos en la zona van a ser vídeos cortitos así que los van a poder digerir bastante rápido y van a estar bien separados obviamente que si tienen algunas dudas o están avanzando más rápido en el juego y quieren seguir y seguir y seguir obviamente van a tener que esperar a que salgan los capítulos correspondientes o pueden ver la parte de la descripción ahí tengo todas las series de oxygen not included que tengo por lo menos en el canal recomiendo muchísimo que jueguen al juego base primero antes del dlc bien por lo tanto vamos a ir a jugar primero con el juego base y después haremos una guía de inicio también con el dlc vamos a empezar con un nuevo juego para todos los que van a iniciar vamos a ir un modo survival vamos a colocar aquí una así que yo busqué principalmente para que no tengamos muchos problemas y para además mostrar todas las cosas que quiero mostrar en el juego vamos a activar el somio en synthesizer vamos a activar el critter fluxo matic para tener todas las cosas en el juego vamos a ir a game settings vamos a aplicar en la durabilidad del objeto traje vamos a colocarle en reinforce bien para que en algún momento se puedan romper pero por lo general vamos a intentar que no se rompan en ningún momento después todo lo demás estaríamos perfecto seleccionaríamos obviamente el mapa de terra que es el que tenemos asignado y vamos a empezar esta sí la voy a dejar en el comentario fijado en el primer comentario fijado en la parte de abajo bien así que con todo esto dicho vamos a empezar para empezar con la guía vamos a iniciar con los traits de los duplicantes aquí tenemos los intereses o sea el trabajo que los más que se van a especializar y menos estrés no van a producir los tres positivos los negativos que aquí recomiendo que se lean las descripciones los las reacciones de estrés y las reacciones cuando tienen muchísima moral ya sean positivas y negativas obviamente cada una pero para iniciar como siempre digo vamos a ir con duplicantes más o menos que nosotros vayamos seleccionando en este caso voy a elegir un research o sea un investigador un cocinero y después podemos seleccionar cualquier otro que en este caso yo voy a ir por un ranchero bien vamos a ver que más o menos tengamos unas buenas cantidades de puntaje en cada uno y simplemente podemos empezar para iniciar con la guía vamos a iniciar con conceptos básicos en este caso vamos a intentar explicar todo lo posible todas las cosas que se nos vayan colocando una tras otra vamos a construir una habitación para que los duplicantes puedan hacer son especiales y generadores de oxígeno para que los duplicantes tengan oxígeno para respirar una cosita básica que tenemos que tener en cuenta los duplicantes aquí tenemos la carta o más o menos todas las estadísticas donde podemos poder ver la vida el estrés la moral que tienen su vejiga o sea cuando esto llega al 100 van a ir al baño su cantidad de respiración el drip que ahora mismo tienen 100% porque no tiene absolutamente nada la estamina su cantidad de energía digamos cuando esto llega al 0 los duplicantes se duermen la cantidad de kilocalorías que tienen cuando esto llega al 0 los duplicantes mueren instantáneamente debido a que tienen hambre bien su temperatura corporal que sirve para el enfriamiento o calentamiento de los duplicantes y su decoración normal ahora mismo esto también va a incluir o va a influir mucho en la moral de los duplicantes y bueno simplemente el tema de las prioridades que podemos cambiarlas a mayor prioridad que tengamos en ciertos lugares los duplicantes van a preferir ir a acabar a esa zona correspondientemente bien además también jugando un poco el tema de las prioridades de cada uno de los duplicantes que pueden ir cambiando en este caso por ejemplo a los cocineros como éste lo dejamos como cocinero a este como research y este como ranchero entonces de esta manera son los trabajos que más o menos ellos van a ir más enfocados a hacer para la construcción de habitaciones vamos a utilizar una referencia de 64 bloques en este caso vamos a tomar una de referencia aquí de 64 bloques vamos a ir a la parte de las bases y vamos a construir bloques para ir cerrando o construyendo habitaciones de 64 recomiendo que sean de 64 porque la mayoría de las habitaciones tienen ese tamaño como predefinido como máximo bien en este caso también vamos a construir aquí una pequeña sala con puertas que también tiene 64 bloques por ahora esto lo vamos a dejar aquí tenemos unos bloques de oxirita que lo que hacen es producir oxígeno normalmente si ustedes tienen duda de que hace cada cosa es muy probablemente que tengan simplemente que clickearlo y van a ver aquí lo que dice acá en este caso tenemos que esta oxirita está emitiendo unos 26 y tantos gramos de oxígeno seguramente cada cierto tiempo que lo emiten para aquí o para aquí dependiendo en cuál parte por este lado vamos a pasar a construir los baños en este caso vamos a construir cuatro baños que a mí es lo que más o menos más me gusta realizar bien porque vamos a tener por lo menos en horario cuatro duplicantes durmiendo en un momento cuatro duplicantes despiertos en otro y de esta manera vamos a construir entonces los baños por aquí en sí cada uno de los baños se les pueden colocar tierra que se utiliza obviamente en el baño en sí para lo que son los wash bin o los lavatorios utilizamos agua para eso vamos a ir a una zona donde tengamos agua vamos a construir lo que es un pincher pum donde los duplicantes van a poder recoger los líquidos de aquí y llevarlo directamente a cada uno de los lavatorios hemos llegado al horario de comida o al horario de sueño al horario de todo para eso nosotros podemos cambiarlo si venimos a es chul y por ejemplo ahora los duplicantes están en down time todos los duplicantes están comiendo normalmente en este caso podría modificar su horario colocando que solamente todos trabajen total ahora mismo los duplicantes o por lo menos en el primero en los primeros ciclos la estamina la tienen muy pero muy por encima de la normal o sea acá realmente los duplicantes deberían tener una estamina bastante baja para que tengan que ir a dormir yo por lo menos en el primer ciclo cotón como todavía no tenemos construida las camas o seguir directamente a pedir a los duplicantes que sigan trabajando para poder construir aquí las habitaciones de cama que por lo menos vamos a ir construyendo las normalmente vamos a dejar un espacio de tres bloques contremos también un muro para acá y por lo menos para un inicio vamos a construir tres camas para que por lo menos los duplicantes puedan dormir una vez que los duplicantes le entreguen tierra a cada uno de los baños van a poder utilizarlos sin problemas acá incluso tenemos como que tenemos una falda de agua ahora mismo los implicantes están yendo a recargar el agua en cada zona correspondiente pero al mismo tiempo cada vez que van a un baño también se contagian o tienen gérmenes encima aquí este duplicante lo que va a hacer es cargar agua en un lugar bien para eso vamos a seleccionar también el pasaje de los duplicantes haciendo que todo lo que vayan en esta dirección solamente se van a lavar las manos es decir cuando estén saliendo del baño y no cuando estén entrando ahora mismo seguramente alguno de los duplicantes va a elegir irse también están intentando limpiar los baños porque obviamente teníamos un montón de gérmenes las prioridades que le coloque a los baños es una prioridad de 8 para que los duplicantes tengan esa prioridad de ir tanto al baño a limpiar los baños o también a colocar el agua en los lavatorios siempre y cuando haga falta lo van a venir a hacer tranquilamente así vemos que la estamina de los duplicantes también ha bajado bastante podemos ya mandarlos a dormir sin ningún problema ya fueron al baño ya fueron a hacer todas sus necesidades así que creo que pueden dormir tranquilamente ya estamos llegando al final del siglo número 2 como verán el oxígeno y el dióxido de carbono se empiezan a distribuir de una manera un poco distinto para explicar más o menos cómo funciona esto los duplicantes cuando respiran producen dióxido de carbono el dióxido de carbono se tiende a colocar en la parte inferior y el oxígeno para arriba hay otros gases también que van a interferir también en este en todo el juego pero por ahora solamente vamos a jugar con el oxígeno y el dióxido de carbono nosotros lo que queremos llegar a hacer ahora es producir más oxígeno bien por lo tanto vamos a utilizar generadores o difusores de oxígeno para utilizar estos que vamos a pasar a construir uno por aquí y otro para aquí necesitamos también tener energía por lo tanto en la parte inferior vamos a abrir una sala más o menos de este tamaño y vamos a construir bloques para poder construir los sistemas energéticos para la producción de energía vamos a utilizar los generadores manuales en este caso voy a construir uno por aquí y vamos a necesitar también una batería en el cual vamos a almacenar la energía que produzcamos con el generador los generadores producen un total de 400 watts de esta batería almacena hasta 10.000 watts por lo tanto bueno vamos a generar 400 con esto esto se va a almacenar en este lugar y también se va a utilizar un poco en lo que es el difusor de oxígeno cada difusor gasta 120 por lo tanto tendríamos un pequeño remanente como de sobra vamos a pasar un par de cables por este lugar para que el sistema tenga la suficiente cantidad de energía o sea que estaremos produciendo 400 gastaremos 240 y sus 160 se vendrían a almacenarse en lo que es esta batería para que funcione los difusores tienen que dejarles algas los duplicantes y acá verán acaban de dejarle 200 kilos de algas por aquí también le van a dejar otros 200 kilos de algas y de esta manera ambos difusores van a empezar a funcionar también un duplicante se va a encargar de correr aquí en el generador manual para que esto empiece a tener energía y ahí empezaremos a tener entonces una generación de oxígeno suficiente y venimos por aquí poco a poco veremos cómo empieza a aparecer oxígeno en este lugar y obviamente va a empezar a empujar dependiendo de la presión de oxígeno que tengamos hacia abajo lo que es el dióxido de carbono por lo tanto lo mejor que podemos hacer aquí en este caso también es seguir avanzando y rompiendo bloques para también seguir un poco abriendo toda la zona que tenemos en el lugar nos ha llegado el primer duplicante bien en este caso vamos a ir a ver si tenemos suerte no puede nos puede tocar un súper duplicante pero en este caso tenemos alguno que es doctor otro vez investigador que ya tenemos un investigador también en la colonia encima este no construye así que aquí lo que recomiendo es ver más o menos las cosas que peor o que no nos convengan duplicantes que no puedan excavar duplicantes que no puedan construir duplicante que tengan es mal blader o que consuman mucho oxígeno o que sean narcolepticos o que eliminen flatulencias o duplicantes que vayan mucho tiempo al baño esos duplicantes que son como traits negativos también este tiene un slow leaner que es lo que hace disminuir el aprendizaje del duplicante en cuanto a los skills es el mejor por lo menos el que tenemos ahora mismo así que es el que voy a seleccionar para tenerlo no es que sea uno de los mejores pero en esta tanda por lo menos siempre nos conviene ya que el primer duplicante siempre va a venir con un skill para agregar si llega a ser un excavador que sería lo mejor lo mejor sería agregarle como punto de excavación para poder avanzar en todo el tema de la excavación ya un poco más fuerte que sería en la zona externa por lo menos aquí no tengo un bloque aquí sí en esta parte que tenemos con un diamantito con este este tipo rombo son solamente lo pueden excavar duplicantes que tengan excavación de nivel 1 para poder avanzar en el juego vamos a tener que construir la research station de esta manera abriríamos lo que va a ser la rama de investigación para poder tener muchas otras cosas que construir que el duplicante que traemos a la colonia no le construimos la cama este duplicante va a dormir en el suelo si el duplicante duerme en el suelo va a tener sorba o sea dolor de espalda y posiblemente eso tenga disminución en algunos traits como en la velocidad o el estrés de los duplicantes por lo general y aquí como verán el duplicante se levantó con sorba por lo tanto tiene menos uno de atletismo por lo tanto es un puntito menos rápido de lo normal ya tenemos la estación de investigación bien simplemente buscamos en investigación y acá tenemos toda la rama de investigaciones y construcciones que tenemos en este juego son un montón y vamos a intentar indagar en todas las cosas poco a poco a medida que vayamos avanzando con la guía bien para el principio y para solamente para empezar vamos a ir a la parte de power o sea energía y vamos a aprender lo que es el power regulation esto es para poder tener unas baterías más grandes tener un puente y tener un switch de esta manera vamos a poder tener una mayor o un mayor almacenamiento de energía para toda la colonia vamos a ver aquí que hassan es el duplicante seleccionado que es el duplicante justamente que tiene las prioridades por arriba y para explicar la investigación que acabamos de hacer vamos a venir a la parte de power y acá tenemos lo que son las tres construcciones tenemos unos switch de energía que lo que hacen es permitir el paso energético de un lugar o de otro en este caso voy a construir uno por aquí y otro por aquí con un cable eléctrico que vaya directamente a esta parte uno va a ir directamente a una a un generador de oxígeno en la parte inferior con un switch en cada parte bien también tenemos la jumbo battery que almacena hasta 40 mil watts a diferencia de esta que almacena 10 mil watts también tenemos una menor pérdida total a esto también lo vamos a unir con un cable energético y cuando tengamos la oportunidad vamos a romper esta batería y vamos a construir otro generador manual para que los duplicantes puedan producir cuatro 800 watts en vez de 400 ok por último vendremos y vamos a construir un storming los storming son los lugares donde podemos almacenar cocinas en este caso vamos a hacer accionar este storming por aquí y vamos a mostrar cómo funcionan los switch de energía en este caso tenemos un difusor de oxígeno que funciona en la parte superior si nosotros apagamos este switch ahora mismo el cableado energético o la energía no le va a llegar porque estaríamos interrumpiendo esa zona energética esto es algo manual manual me refiero a que nosotros podemos activarlo desactivarlo cuando nosotros querramos y los puentes nos sirven para poder construir por ejemplo un puente por aquí y hacer pasar un cable entre medio y no unir dos sistemas energéticos bien a esto para qué lo voy a mencionar simplemente porque los cables básicos los normales solamente llegan a cargar un potencial de 1000 si superamos esos 1000 watts los cables empiezan a romperse y a reventar por aquí vamos a agarrar y vamos a ir a la parte de orgánicos y vamos a guardar algas vamos a poner en prioridad 6 para que todos los duplicantes van a recoger todas las alas que encuentren por cualquier parte y vengan a dejarlas en este storming como verán ahí todos los duplicantes van a buscar las algas y las almacenan aquí es la manera para poder mover objetos por aquí tenemos la ration book en este caso es para la comida que aquí tenemos las kilocalorías pero por ahora no nos hemos metido mucho con ellas y de esta manera vamos a finalizar con el capítulo número uno de la guía de inicio de oxygen not included hemos hecho las camas hemos hecho los baños hemos tenido un sistema energético y un sistema generador de oxígeno por lo menos para los primeros inicios del juego espero que les ha gustado mucho ya saben esto va a ir subiéndose poco a poco así que recomiendo muchísimo que dejen un buen like así un comentario ya que saben que eso me ayuda muchísimo a que yo tenga la necesidad de volver a subir y seguir subiendo más guías de oxygen not included y obviamente ayuda muchísimo al canal me pueden seguir por switch que estamos jugando en directo y en disco que tenemos la comunidad de oxygen not included donde pueden a preguntar aprender a aportar y mostrar un montón de construcciones de este hermoso y terrible juego a la misma vez like favoritos suscríbanse nos vemos en un próximo vídeo directo lo que sea no se olviden hacer deporte porque nos hace muy pero muy bien a la salud nada más bye bye